Buenos días, Comunidad Educativa del Departamento de Madrid. Buenos días, Comunidad Educativa del Municipio de Somoto. Hoy, nuestro buen gobierno que preside el Comandante Daniel, la compañera Rosario, hace oficialmente el lanzamiento de la matrícula 2021. Aquí reunidos en la Escuela Comandante Daniel Ortega Saavedra, una representación de la Comunidad Educativa. Nuestros protagonistas, estudiantes, madres de familia, maestros, directores de centro y delegados, nos disponemos, primeramente con la ayuda de Dios, la voluntad de nuestro buen gobierno de que para el 2021 ningún niño, ninguna niña se quede fuera del sistema educativo. Estamos invitando a todos los padres de familia que vengan a matricular sus niños para que puedan aprender y dejarles algo, ese legado grande para ellos, que es lo único que les podemos dejar nosotros los padres. Y les invitamos para que vengan a matricularlos pronto. Les invito y les hinto a todos los padres a que vengan a matricular a sus niños a esta escuela para que así tengan un buen futuro, una buena vida. Gracias a Dios tenemos un buen gobierno y unos buenos maestros que siempre nos ayudan.